Sí, sí, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los participantes. Gracias a Insur, como siempre, por la invitación a participar en estos eventos tan importantísimos, que permiten, pues, más que todo, intercalar experiencias, porque sabemos que estamos con profesionales y seguramente con gente que está muy interesado para poder conocer los diferentes temas que requiere el país. Y creo que este es un tema que también es de prioridad, como viene a ser el desaneamiento básico. Y más aún, para saber si las municipalidades están trabajando o no están trabajando de acorde a las normas técnicas y están trabajando con las herramientas técnicas para poder detectar y evaluar a los diferentes sistemas de agua potable y alcantarillado. Bajo este contexto, yo no sé si me están copiando los participantes para yo continuar ya inmediatamente con la exposición. ¿Me copian todos? ¿Qué dice Rogelio? Que lo veo por aquí. ¿Me copia ahora Rogelio? ¿Yomen? Muy bien. Pienso que en la central me están haciendo el monitoreo correspondiente. Voy a empezar, en realidad, porque el tiempo ya se ha cortado en 12 minutos. Soy el ingeniero Walter Edgar Guayanae-Kispe. Ahí está mi colegiatura. Y en el día de ayer he hecho conocer todo el currículum que tengo dentro del programa de trabajo de saneamiento. Y justamente esta experiencia, ya realizado personalmente, voy a hacer de conocimiento a cada uno de ustedes. En esta primera parte vamos a ir muy rápido porque es bastante amplia. Vamos a ir para que conozcan qué significa y cómo vamos a hacer la evaluación posteriori de las diferentes poblaciones que tienen saneamiento básico rural. ¿Correcto? Esto está, para empezar, diseñado para regiones rurales menores a 2,000 habitantes. Y esta política regional de escalamiento de modelo integral de saneamiento básico, Saba, tiene realmente todas las normas legales, tanto nacionales como regionales, debidamente saneadas. Y, por tanto, es una norma que debemos aplicar. ¿Cómo ha sido la experiencia? Eso es muy importante. En primer lugar, hemos tenido que estudiar la mapa de pobreza, donde la población urbana, en aquel entonces, era de 206,080, que era el 33%. Población de pequeñas ciudades, 167,000. Ojo, que estamos tocando el año 2010, que es el punto central del trabajo que iniciamos. Por eso que no podemos mover estos datos. Población rural, 245,586, que es el 40%. Hemos visto también en la anterior exposición de cómo se encuentra en estos momentos la población urbana y la población rural. Por tanto, está amarrado este inicio de trabajo de esta experiencia de saneamiento básico. Bien, entonces, también hemos tenido que sacar el mapa de desnutrición crónica infantil de Ayacucho. Y aquí en la parte baja, ustedes van a ver que la zona amarilla es de 40.5% a 40.9%, que obviamente es preocupante la que encontramos en Huancazán, Cozizucre. Después tenemos el de 41 y 41.3. Y así sucesivamente, el último es de 42.1, que es el más alto, al 42.3, donde viene a ser la mar. Entonces, estos datos tomados en aquel entonces, dio lugar a que qué se debe hacer en primer lugar. Y esto ha sido una experiencia conjuntamente con COSUDE, quién es el que trajo el modelo, quién es el que trajo efectivamente todas las características técnicas para poder trabajar en cada uno de los pueblos. Y una de ellas fue encontrar, por ejemplo, la tasa de enfermedad diarreica aguda, que hemos tenido que sacar esto del hospital, donde había el EDA en menores de 5 años de una tasa por 1.000 habitantes. Y ahí están los años, del 2003 hasta el 2009, en Ayacucho. En 2003, 220.8, total nacional 204.6. En el año 2009, 198 niños con la enfermedad diarreica aguda, menores de 5 años, a nivel nacional 231.1. Si ven este cuadro, es bastante alto. Esta es una fuente de la Dirección General de Salud de las personas. La proporción de menores de 5 años con desnutrición, ustedes lo pueden ver ahí, 2007, 2009 y 2010. En Ayacucho, 39%. A nivel nacional, 23%. O sea, es altísimo la que se encontró en esos instantes. Entonces, había la necesidad de participar a nivel de saneamiento, que esto es lo que siempre hemos pedido, los que hemos trabajado durante 30 años ya en este tema de saneamiento básico. Hemos pedido que las autoridades tienen que conocer, aunque no quieran, pero tienen que conocer. Y ahí está el gran problema nacional, donde no conocen diferentes autoridades regionales o locales, no conocen este sistema, que cuando asumen su responsabilidad, realmente no saben ni por dónde empezar y mucho menos por terminar. Y solamente dice, vamos a solucionar el problema de saneamiento, vamos a solucionar el problema de saneamiento, pero ¿cómo van a solucionar? ¿Cómo van a poder argumentar las situaciones técnicas legales para ejecutar este saneamiento básico? Y ahí es el problema donde hemos tenido que trabajar con COSUDE, que es realmente la base primordial de esta experiencia vivida en Cajamarca y en Cusco. Y luego nosotros lo trajimos aquel año para Ayacucho. Bueno, básicamente, ¿qué dice esta interconexión estratégica? En la anterior clase habíamos hablado justamente qué significaba el objetivo del milenio, el ODM. Mucha gente no sabe ni siquiera qué significa ODM. Y cuando uno se le pregunta qué es la ODM, están realmente deambulando en el cerebro. La ODM es simplemente el objetivo del milenio. Ya hemos analizado en la anterior reunión cómo se han reunido 191 presidentes para tener los ocho objetivos del milenio. Y una de ellas es agua potable, saneamiento. Entonces, el objetivo del milenio era erradicar la pobreza extrema y el hambre. Ese es el tema donde todos los presidentes dijeron que este es el tema prioritario. Entonces, a nivel nacional, en el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, el objetivo nacional fue, aquí está el cliché, mejorar la disponibilidad de la vivienda y de los servicios básicos. Con eso es lo que al final se empezó a trabajar a nivel nacional. Y las regiones tampoco quedaron atrás, tenía que estar amarrado al ODM y su prioridad principal fue salud, nutrición y saneamiento básico. Se dan cuenta que todo ha ido amarrándose en base a una necesidad mundial. Y en la parte de los municipios, que es lo que también nos importa, el objetivo local, programa de municipios y comunidades saludables para el desarrollo humano. De aquí se desprende vivienda y se desprende agua segura y disposición de excretas. Entonces, ha habido una serie de trabajos en realidad, planes especiales en todo esto. Pero se ha ido desordenando con el tiempo. ¿Por qué se ha ido desordenando? Simple y llanamente porque los cambios de los funcionarios que conocían a dónde estaban dirigiéndose las diferentes obras y los diferentes programas y los diferentes presupuestos de inversión para el Plan Regional de Saneamiento Básico Rural, se ha ido diluyendo a través de los años. Bien, vamos. ¿Cuáles fueron los propósitos en aquel momento? El primer propósito fue disminuir la pobreza y extrema pobreza, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y salud de la población ayacuchada. Disminuir la desnutrición crónica, disminuyendo las enfermedades diarreicas, agudas y parasitares en niños menores de 5 años. Entonces, acá era fácil decir que la vivienda saludable que habíamos visto anteriormente tenía que entrar con todos los planes. Es el Plan Nacional de Vivienda, el Techo Propio, Plan Integral de Barrios y Pueblos, Programas de Apoyo de Hábitat. ¿Se ha trabajado? Sí se ha trabajado. Se trabajó 1.820 viviendas que hizo el Ministerio de Vivienda y que a la población no le costó ni un sol. Eso se tiene que conocer. Eso es el techo propio, techo rural. Y otros programas que han ido reforzando este programa. Agua Segura fue el otro temático y aquí nos corresponde a quienes vamos nosotros con la especialización de saneamiento básico rural. El proyecto Saba en realidad trajo un modelo integral de saneamiento básico en la sierra de Perú. Este programa de mejoramiento y rehabilitación de agua y saneamiento que se hizo con PROCOES también llegó con 90 millones de dólares. Eso pocos lo conocen. Y aquí ha sido el fracaso porque hubo cambios muy radicales en aquel entonces de cambio de gobierno, cambio de gobierno regional, cambio de funcionarios. Y este presupuesto se ha diluido haciendo cualquier cosa, al menos ceñirse al esquema del programa Saba. Y esta es la que no se entiende hasta estos momentos que tienen que retomar porque si no, simplemente se va a invertir muchísimo dinero, pero el objetivo primordial no va a realizarse. Obviamente que ha habido muchísimo apoyo como este plan regional de saneamiento rural y la acción contra el hambre y conjuntamente con GTZ de Alemania se ha trabajado y se ha reforzado porque todos teníamos que unirnos a ello. ¿Y quiénes fueron los ejes primordiales para este trabajo de fortalecimiento? Primero, el componente o no. Alguien tenía que encargarse de esto. Alguien tenía que asumir su responsabilidad. Y definitivamente fue el gobierno regional a través de su sector principal de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Sanamiento de Ayacucho. Eso estuvo claro y por ello se hizo el fortalecimiento y empoderamiento de este sector y se logró. Ahí está la experiencia vivida. Se encontró el plan estratégico inicial en proceso que se aprobó en realidad. Ya no está en proceso. Esta es una experiencia que se hizo en aquel momento y se aprobó con la resolución ejecutiva 0.413 del año 2002. Imagínense cuándo se había logrado esto. También teníamos que tener un posicionamiento del gobierno regional y la Dirección Regional a nivel de las instituciones del sector de saneamiento como líder de la gestión. ¿Qué quiere decir esto? Lo que queremos decir es, cuando ya la Dirección empezó a trabajar como una institución que tenía que posicionarse, en ese momento venía el Ministerio de Vivienda. Venía la municipalidad, venía la que ahora es Seda Ayacucho y todo el mundo hacía obras por acá, por allá, diciendo este saneamiento, saneamiento, saneamiento. Pero ¿a dónde están apuntando? Nadie sabía a dónde estaba apuntando. Había una calle sin agua, pendían el agua y punto, se acabó. Pero no sabían el componente social, no sabían la cobertura, no sabían lo que significaba. Todo un sistema que luego van a ir ustedes entendiendo. Es más, jamás, jamás de los jamases se ha estado logrando el CIRAS, el Sistema de Integración Regional de Agua y Sanamiento. Esto es, en realidad, un tema muy importante, donde cuando uno solicita la información, por ejemplo, de Cangallo, y le dice, ¿cuándo ustedes han hecho las ejecuciones de obras de saneamiento? ¿Cuánto de redes de tubería han instalado? ¿Cuántas válvulas tienen? ¿Cuántas plantas de tratamiento tienen? O sea, se cuantifica y se logra valorizar. Nadie tiene el dato correcto. Absolutamente nada. Seguramente que hasta estos instantes. Entonces, el CIRAS, si era el encargado de buscar la consolidación de los diferentes datos que tenía que encargarse para, de esta manera, saber, en realidad, cuánto nos falta terminar y cuánto significaba el presupuesto para poder ejecutar estas obras. Entonces, este fortalecimiento y empoderamiento a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Sanamiento tenía que ser sostenible. Y para ello, se han tenido que ver las partes legales. Se han firmado 20 convenios generales con las municipalidades a quienes se les brinda asistencia técnica desde la Dirección Regional de Vivienda. O sea, la dirección empezó a utilizarse como una institución realmente de empoderamiento hacia el sector de saneamiento básico rural. Y eso era importantísimo darle la continuidad. Lamentablemente, no lo han hecho, pues, los que han estado continuando con el trabajo. Tenía que contarse con un convenio tripartido con la Municipalidad Tambillo-Muso-Aipa. Y este es un tema muy bonito. ¿Por qué este convenio? De todo Ayacucho, de las 1.250 poblaciones que se visitó rurales, teníamos que buscar un lugar donde trabajar y que se note los indicadores. Y fuimos a Sujaipa en Tambillo, que reunía todas las características. En primer lugar, era un pueblo desordenado. Segundo, no tenía redes de agua potable. Eran tubos de una pulgada y por acá, por allá, sus servicios con piletas. No tenían disposiciones discretas. No tenían vivienda. Y si las tenían, eran chozas que realmente estaban, como todo campo rural, viviendo de una manera prácticamente en conjunto. Vivía papá, mamá, hijos, el perro, la gallina, todos en un solo ambiente. Entonces, obviamente, no era calidad de vida. Y ello nos permitió decir, esta es realmente la población piloto a la que teníamos que trabajar. Muy bien. Y efectivamente, el otro tema fue... Creo que se me ha ido. Ya, estamos acá. Este tema lo vamos a pasar rápido, porque si me retengo, no voy a lograr alcanzar todas las metas. El fortalecimiento y empoderamiento de la edición. Sí, se han puesto sistemas de cómputo. Los profesionales se han capacitado. Han tenido que tener una página web que no había, que es la www.vivienda.yacucho.p, donde todos teníamos que interactuar ahí. Ya estábamos en ese año ingresando prácticamente a los avances tecnológicos. Se han diseñado normas y directivas que aseguran la gestión sostenible de agua y saneamiento. Toda esa documentación existe ahora. Y ha sido aprobado con una ordenanza regional número 16 del año 2012, donde el que habla hizo una exposición, ahí me están viendo en la foto, de qué significaba tal, igual como a ustedes en estos momentos les estoy haciendo conocer, de qué significaba el programa. Y se convenció a los consejeros de aquel momento y se firmó esta ordenanza regional 16, que reforzaba a la ley de saneamiento básico rural a nivel nacional. Prácticamente ya teníamos la norma nacional y la norma regional. Y su implementación nos asignaron, obviamente, a la dirección regional de vivienda. Esta es una experiencia que lo hemos vivido. No estamos imaginándonos o no estamos sacando de algún libro de cuentos. No, esta es una cosa real. Y vamos entonces, ¿qué empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar la formulación y actualización del plan regional, también que se logró y ya está dada prácticamente este plan regional de sistema de información de agua y saneamiento, SIRAS. SIRAS, es importante esto. Después, la estratégica 1.3, promover la formulación y actualización del plan regional de saneamiento. Ya les he dicho que esto se ha logrado. Ahí está la población de Mosu-Heipa en fotografía. Que se ha trabajado en 58 familias y el diagnóstico está concluido durante la obra, 100% de avance de obra y social. Correcto. Entonces, en fotografías, antes de la intervención. Véanse, todo lo que les estuve hablando están en fotografías. Así vivían ellos. Durante la intervención, así nos reunimos con toda su gente. Empezamos a trabajar de cero, pero tuvimos aceptabilidad por la población. Y hay algo, si ustedes están notando en la fotografía, la parte de edades aquí, normalmente son jóvenes debajo de los 35 años. La mayoría. Longevos casi no se ha encontrado. Y todos estos jóvenes ya tenían parejas y las parejas solamente servían para la cocina, el lavado y la atención de casa. Eso es todo. No hacían otra cosa. Con estas reuniones se ha dado la equidad de género, que también han participado, empezaron a conocer. Y los jóvenes sí eran dinámicos y decían que también tenían que participar la mujer. No era lo que ellos creían que habían heredado. Solamente la mujer era para la casa y punto. Entonces, eso fue un cambio ya de inicio dentro de la población. Y durante la intervención se tuvo que trabajar estas refrigeradoras, la alacena, sus viviendas, los baños, los lavaderos, que era importante. Ya en esa época estamos hablando de lavado de manos. Lógicamente, que ya era una política regional esto de lavado de manos, que ahora recién con esto del problema del coronavirus, la gente está tomando empeño a que sí, efectivamente, esa viene a ser una de las necesidades de todos los hombres. Entonces, después de la intervención ya teníamos la cocina mejorada, que ahora se ha mejorado mejor, ya valga la redundancia, se tienen mejores resultados. Y ahí está la alacena y la refrigeradora natural. Este es un lavatorio con agua que permite mantener la temperatura aquí de temperatura baja y que nos permite que todos los alimentos puedan conservar sus propiedades. Entonces, al costado, la organización de sus utensilios. Esto viene a ser un microbiológico para sus basuras y ponerlas ahí y no estar dispersando en el campo. Aquí tenemos el lavadero para el lavado de manos y luego se ha ido mejorando. Todo esto lo van a ver más adelante, donde se tenía todo ordenado, sus útiles de higiene y de allí los niños conocían perfectamente cómo deberían realizar esta operación. Muy bien, vamos. Aquí están ya en pleno trabajo del reservorio. Esto es su cloración y su servicio higiénico. Y ahí vamos mejorando. Entonces, como ustedes ven, se ha ido trabajando poco a poco y hemos tenido dificultades, como siempre. No todo es bonito, ¿no? Y la promoción e implementación de las áreas técnicas municipales para la gestión de agua y saneamiento rural, que se han suscrito 20 convenios, se han firmado 15 ordenanzas, 15 planes operativos, con la instalación de las más, las áreas técnicas municipales de agua y saneamiento. Entonces, este seguimiento se ha hecho a través de la dirección regional. Voy a volar un poquito más. Ustedes van a dispensar en las preguntas, me las pueden hacer. Las mesas técnicas de agua y saneamiento, importante la presencia de salud y de educación. Era importante que ellos tengan que formular todos los requerimientos de saneamiento básico, básicamente en calidad y el otro en educación sanitaria. De ahí empezamos el desarrollo de recursos humanos en agua y saneamiento. ¿Qué se hizo en este tema? En el 2. Promover la formulación e implementación del plan de desarrollo de capacidades desde la dirección regional de vivienda, construcción y saneamiento. Aquí han trabajado enormemente los gobiernos locales, salud y educación, comprometiendo prácticamente sus recursos financieros y humanos de los gobiernos regionales. Es algo que no estaban acostumbrados a que sus recursos humanos prácticamente hacían a la deriva y sin ordenamiento. Entonces, acá se ha tenido que dictar una serie de talleres para que conozcan cuáles son sus funciones y entregarles las resoluciones a cada uno de ellos para que sepan las funciones que deberían cumplir. Ahí están en el año 2000 todos los trabajos y algo bueno que cuando ustedes van a trabajar tienen que anotar todos los detalles 15 de marzo, 20 de abril, 2 y 3 de julio, 3 y 14 que han hecho. Todos los talleres tienen que estar debidamente bien identificados. Y este es el fortalecimiento a los gobiernos locales. Ya empezamos con uno, con dos, con tres, con cuatro locales o gobiernos locales y la presencia iba creciendo, iba creciendo. Entonces, significaba que el camino que estábamos tomando era la correcta. Y este fortalecimiento a los gobiernos locales ha sido prácticamente con talleres, talleres y talleres y luego las hemos soltado en sus poblaciones para que hagan la réplica de lo que habíamos hecho en Mozocaipa. Y uno de los sectores importantes de participación fue el sector de educación para ver justamente educación sanitaria porque no íbamos a contratar personal para poder hacer este trabajo porque es inmenso Ayacucho y sus localidades son inmensas. Pero ya en educación tenemos las UGELES en diferentes partes y con ellos se tenía que cubrir la parte de la región. Igual en salud tienen sus costas sanitarias y todas sus unidades sanitarias que tranquilamente teníamos que cubrir los dos sectores que son pilares importantes en este trabajo. Se participó en las capacidades de fortalecimiento de capacidades en el sector educación, en el sector salud. Si hay alguien que quiera detenerse, me pasa la voz. Luego hicimos diplomados, empezamos con la UAP y luego terminamos con la San Cristóbal de Huamanga donde salían profesionales de todo tipo pero que les interesaba en el punto de saneamiento básico. Me explico una parte. Si había una enfermera que estaba interesada en este sector de saneamiento básico, al momento de salir en su diplomado salía como especialista de saneamiento básico, como segunda carrera, pero la primera viene a ser la de enfermería primigeniamente su profesión. Entonces, con estos dos elementos, ella estaba ya activa para poder actuar dentro de los diferentes programas de las municipalidades y del gobierno regional en cuanto a saneamiento básico. Entonces, esto era importante, tener en diferentes áreas profesionales que tengan como segunda carrera la de saneamiento. Bien, vamos a avanzar. Teníamos que generar corriente de opinión respecto a la visibilización de las contribuciones del modelo SAAVA. O sea, había que empezar a decir cómo está moviéndose realmente nuestra reducción del indicador de la pobreza, también del indicador de la anemia y de la desnutrición. Para eso hemos tenido que tener en el gobierno regional, en las diferentes instituciones, teníamos que hacer una serie de viajes con ellos. O sea, se ha invertido y COSUDE ha invertido en funcionarios de diferentes instituciones a que viajen a ver, por ejemplo, qué pasó en Cusco con el programa SAAVA, qué pasó con Propilas en Cajamarca, cómo han visto, cómo lo han detallado, han recibido las explicaciones y han recibido las capacitaciones y han retornado a Ayacucho y cada uno de ellos han empezado a fomentar lo que habían visto y coadyuvar al programa de saneamiento básico en Ayacucho. Se dan cuenta, ha habido inversiones allí. Se han hecho viajes a la capital, se han hecho viajes a Cusco, se han hecho viajes a Arequipa, a Cajamarca, y todo esto ha significado, pues, hacer avances muy importantes porque teníamos que estar concentrados al objetivo que estábamos haciendo. Muy bien. También en la actividad habla sobre la difusión del modelo de saneamiento básico para la gestión sostenible. O sea, si nosotros habíamos hecho un pueblo, como viene de ser hermoso Jaipa, exitoso, teníamos que hacer efectivamente las experiencias en otras localidades para saber si esta respondía o no como un modelo de escalamiento de saneamiento básico. Y en realidad se dio, se trabajó en varios lugares y los resultados fueron los mismos. Primero, fue la de difundir el modelo de saneamiento básico para la gestión sostenible. Esto se ha empezado a difundir en toda la región. Que todos conozcan y formen, por ejemplo, las juntas administradores de saneamiento básico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en Huamanga, que son más de 45 mil habitantes, tenemos a esa fecha Epsasa, ahora es Seda, Ayacucho, los pueblos no estaban organizados. Entonces, las municipalidades distritales tenían que formar sus atmasas o sus áreas técnicas de agua y saneamiento. Y en los pueblos rurales tenían que formarse las JAS, o sea, las juntas administradores de servicio de saneamiento. Entonces, todo el conjunto ya estaba ordenado y en función a ello, todos los programas, incluidos las ONGs, tenían que fortalecer a esta JAS. Y el JAS empezó a trabajar como debería ser. Se empezaron a hacer reservorios, redes de distribución, en algunas plantas de tratamiento de aguas servidas, y otras han estado haciendo las conexiones domiciliarias. Y así, sucesivamente, empezaron a trabajar todos con un solo fin. Obviamente que hubo dificultades y situaciones adversas. Había poquita identificación, como ahora, ¿no?, de las autoridades que hablan mucho, hablan, 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 y después, a los 10 minutos, se olvidaron. Y el presidente regional tiene esa dificultad, debe ser por la carga de labores que tiene y la carga de preocupación. Cuando se le dan las charlas, dice, sí, 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 está bonito. A la media hora uno le consulta, señor, tiene que firmar la resolución de qué era. Entonces, ya eso te da lugar a decir que no está atento realmente a este trabajo. Bien, estas dificultades, hemos tenido que trabajar en el 2011 y 2012 y hemos recibido lecciones realmente de todo esto. La voluntad política de las autoridades regionales y locales que facilite el avance de los objetivos de proyectos ABA. Si ellos no toman la decisión política, la situación técnica no avanza. Y eso es una regla que se va a dar en todos los sectores. Tú puedes ser un intelectual maravilloso, pero si no hay decisión política, tus ideas y tus proyectos simplemente se van a diluir. La participación de los actores involucrados en el sector saneamiento en los procesos de planificación generan mayor compromisos para la implementación de proyectos. Esto es importante. La falta de previsión de fondos en los presupuestos participativos del gobierno regional y los gobiernos locales dificulta la implementación. ¿Qué quiere decir con todo esto? Si el gobierno regional tiene autoridades y también los gobiernos locales tienen autoridades que no conocen este modelo ABA, nunca le van a prestar atención para poder darle el presupuesto adecuado y mucho menos para el sistema de planificación y ejecución de los diferentes proyectos. Simplemente va a ser ya, pues, uno o dos, ahorita si ahí queda, pero no está entendiendo la magnitud. Que ahora, recién con este problema, recién se están dando cuenta la magnitud de lo que significa el elemento básico que es el agua, que debe ser tratada y debe ser conducida también por tuberías a una serie de recolecciones. Entonces, aquí están justamente las recomendaciones de todo lo que les he dicho. Bien, esta es la primera parte que he tenido que volar prácticamente para poder, que sepan ustedes, hacia dónde estamos dirigiendo. Porque yo les voy a decir, vamos a evaluar todo esto, pero ¿hacia dónde hemos apuntado? es justamente a esto. Primero fue a nivel internacional. Evaluamos a cuatro países. Perú, estuvo Colombia, Ecuador, y también estuvo, me parece el otro fue, un país, Perú, Colombia, Ecuador. Colombia, el otro, ¿quién fue? Chile, Chile, ¿no? Lo que hemos evaluado. Muy bien. Entonces, eso es el primer tema que quería yo tomar en cuenta para que sepan hacia dónde estamos dirigiendo. Muy bien. Ahora, voy a tomar el segundo tema, que son los elementos trazadores. Pero previamente quiero saber si hay alguna opinión, porque estos trazadores, ese ya más que todo técnico, ¿cómo yo voy a evaluar exactamente todo lo que se ha dicho? Bueno, pues, ¿para qué me sirve? Justamente vamos a empezar a evaluar eso. ¿Cómo están los servicios de agua potable y alcantarillado? Usted conoce cómo puede evaluarlas. Si usted va, por ejemplo, a Ocros, va a Chincheros, o va a Cangaño, o va a Vilcas, va al Brai, y le dicen, a ver, evalúenme el sistema de agua potable y alcantarillado. ¿Usted sabe cómo empezar y sabe cómo terminar una evaluación? ¿Y cuál es la calificación al final que usted va a llegar? Entonces, ese es el tema que en estos momentos vamos a tocar. Y luego rematamos con lo que se llama cloración. Si hay alguna opinión hasta estos instantes, por favor, antes de que se me duerman, prefiero saberlas en estos instantes. Adelante a ver las opiniones. Bueno, Walter, buenos días. Buenos días. Le habla Gerardo, acá en el Puccio, en su vehículo. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Qué gusto de escucharte. Si bien es cierto, ahora las modalidades de intervenciones han cambiado para lo que es los estudios y las ejecuciones de los estudios, especialmente lo que es saneamiento. Muchas de ellas, a veces, cuando se hace, no de manera inicial, a veces afecta a los demás componentes del estudio, ¿no? Por ejemplo, acá hemos tenido una experiencia de que el saneamiento básico es muy deficiente. Aún todavía, cerca del 28% de la población no tienen acceso al saneamiento básico. Mayormente, el detalle es, ahí ahora, se tiene la gran dificultad para hacer la formulación, porque ahora te piden, primero, con tu propio dinero hagas lo que es la formulación del estudio y luego, a través de la región, pueden hacer el expediente, ¿no? Y el Ministerio de Vivienda también ahora ya te pide que se haga directamente el expediente técnico, ¿no? Ya no formulación. Nadie te da dinero para hacer la formulación. Entonces, el propio más o menos a la ciudad de más de 17 mil habitantes se está calculando más o menos el estudio, entre un millón, un millón doscientos más o menos para hacer el estudio de perfil, nada más. Entonces, esa es la gran dificultad que tenemos ahora de poder hacer la formulación del estudio. Si acá hay otra entidad que pueda apoyar en la formulación del estudio, sería bienvenido. No sé cómo bueno, muchos lo están trabajando, ¿no? Muy bien. Gracias, Gerardo, por tu pregunta. En realidad, esto me va a servir nuevamente y retornar a la primera clase que hemos hecho. La forma como deberíamos enfocar todos los ingenieros para ejecutar nuestros proyectos de saneamiento básico específicamente de ello. El tema es que nadie está escuchando. Vuelvo a decir, vivienda tiene los formularios de una manera, Procodes tiene los formularios de otra manera, las municipalidades tienen sus formularios de otra manera, el programa Trabaja Perú que también invierte en esto, tiene otro sistema de formularios. Entonces, el ingeniero que va a actuar no sabe cuál de ellas agarrar o simplemente tienen que acogerse a los formularios de cada institución donde va a participar. Resultado número uno, lo más fácil, agarran y agarran y hacen un plagio y le cambian los nombres y ya está solucionado el problema y eso es lo que se presenta y ese es el gran daño que se hace pues al momento de ejecutar los proyectos que cuando recibe el presupuesto para su ejecución simplemente no va a realizarse de acuerdo a una norma técnica cual es simplemente no está el reflejo de campo con el expediente técnico. A mí me ha tocado un montón de veces evaluar he sido supervisor he sido residente de obras y al momento de ejecutar por ejemplo me decía que era una línea recta de un kilómetro de excavación de sangre terreno natural y cuando llegaba al lugar era todo al revés en primero no era recto había una quebrada allí necesitaba un puente segundo lugar no era terreno natural era terreno rocoso entonces imagínate tu presupuesto va a fracasar pues no va a funcionar muy bien entonces tienes que hacer todas las modificaciones de presupuesto cambio de todo el trazo o sea todo un sistema que ya es un dolor de cabeza cuando el ejecutor va simplemente debe ejecutar no puede estar haciendo cambios constantemente porque eso es una mala costumbre de estar haciendo los cambios en pleno ejecución de obra entonces en el Perú en conjunto yo no te puedo decir si pues hay que ordenarlos todos esa es una decisión política y la decisión política la tienen que tomar las autoridades por eso digo cuando las autoridades desconocen de lo que estamos haciendo los ingenieros pues bien no nos van a entender y nunca nos han entendido por ejemplo este proyecto nunca nos han entendido yo lo puedo decir con autoridad porque soy uno de los primeros que he estudiado y trabajado he practicado me he metido zapatos a todo estos trabajos que ustedes están viendo son trabajos reales y al momento de hoy quiero evaluar simplemente ya no están en esto están en otra y yo sigo pensando de que ese desorden no va a hacer nada bien a una sociedad como la que es del Perú entonces hay que aprender a regularizar hay que aprender a tener orden en los trabajos si no simplemente todo esto no va a funcionar ustedes van a ver cómo se evalúa por qué no evaluamos así ¿no? todos los sistemas por eso les preguntaba al principio si alguien sabe evaluar cuando yo voy les digo a Cangallo vayan a evaluar Cangallo cómo está su sistema cómo empieza y cómo termina lo saben hacer si saben felicitaciones y si no lo saben ahora van a saber evaluar con una serie de 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 fichas técnicas y también de evaluaciones técnicas que van a llegar a un final de evaluación real ¿ok? siguiente pregunta quiero para terminar mi participación si, si adelante Gerardo recomienda usted hacer los proyectos de intervención de saneamiento agua potable y lo que es alcantarillado por la parte o es mejor hacer de manera integral depende al proyecto cuando hacemos de manera integral claro cuando nos hacemos de manera integral muchos de ellos se se esta ¿no? el el detalle es para conseguir financiamiento muchas veces de ellos se se tiran abajo los expedientes ¿no? porque hay observaciones en el otro y en el otro no puede decir bueno al final sería mejor hacer porque ahorita miren ahorita en la mayoría de las provincias los jugentes de captación pues están teniendo presencia de metales pesados ¿no? entonces lo que recomiendan los estudios es hacer una planta de hidratamiento de aguas superficiales para agua pero ¿es mejor hacerlo el proyecto de manera integral o por separado podemos hacer para que la ejecución sea más viable? a ver las normativas te dicen que cuando son integrales los presupuestos crecen y no pueden financiarlas y tampoco las puedes partir en dos eso te dice la norma entonces por acomodarnos a las normativas agua potable aparte y desagüe aparte ¿de acuerdo? ahora la respuesta sería depende al volumen de la obra estamos hablando de obras menores de dos mil habitantes estamos tocando la parte rural pero si yo hablo de una obra por ejemplo para Ayacucho no puedo hablar de integración porque Epsasa o Seda Ayacucho tiene ya su planta de tratamiento tiene su planta de agua potable igual entonces no puedo hablar de integración tengo que hablar de sectorizaciones por ejemplo sector Yanamilla no tiene alcantarillado tengo que hacer un estudio solamente de alcantarillado porque allí es bastante dificultoso jalar por ejemplo hacia la planta de tratamiento de aguas servidas por las quebradas que existen y eso varias veces lo hemos hecho entonces acá sí tiene que trabajarse a nivel de solamente alcantarillado no puedo tener el agua potable eso tiene que ser otra pero en poblaciones como Ayacucho que tienen encima pues de los trescientos mil habitantes pero en poblaciones menores a dos mil si es bueno trabajar los integrales porque incluso cuando uno saca el presupuesto te sale un millón dos millones tres millones de soles en trabajos integrales para poblaciones menores a dos mil por ejemplo Mozojaipa cuando inició el primer proyecto fue ochocientos mil de alcantarillado y agua potable fue de casi un millón eran un millón ochocientos se llevó al ministerio de vivienda y dijeron nosotros no financiamos menores de dos millones financiamos mayores de cinco millones entonces no llegamos a ese montón se tuvo que hacer por otros tipos como trabaja Perú y otros que dan hasta un millón un millón doscientos mil entonces depende de la magnitud de las obras para poder realizar los financiamientos yo tengo la experiencia por ejemplo cuando llegamos a Ayacucho y hacer una planta de tratamiento de aguas hervidas la planta de tratamiento de agua potable y las redes de distribución y las redes de alcantarillado en todo Ayacucho ya no podía el gobierno solventar este costo entonces solicitamos al gobierno alemán a través de GIZ como sostenimiento técnico y la KFW como sostenimiento económico si no pasabas el sostenimiento técnico jamás ibas a llegar a la ejecución de obra entonces hemos tenido que pasar el primero con muchísimos profesionales que hemos sido preparados en aquel entonces y recién pasamos a la situación de financiamiento que fue 25 millones de Touchmark que es aproximadamente 55 millones de dólares muy bien ingeniero pero cuando se hace la intervención por ejemplo PUCIO podemos separarlo en varios sectores el momento de la al momento de la intervención la ejecución todo y cuando piensas hacer el estudio del otro sector ¿no se duplicaría la inversión en la misma modalidad de la población objetiva? para mí no dependiente a la hora si vas a agarrar agua potable en PUCIO por ejemplo tú le pones porque no ahí es de magnitud un poquito regular ¿no? vas a tener que tocar lógico no estamos hablando menor de 2000 estamos hablando mayor de 2000 por eso dije ¿de qué población estamos hablando ahí? casi de 10.000 17.000 entonces ya no estamos hablando rural estamos hablando de urbano entonces las reglas de juega en urbano ya es otra ¿me entiendes? por eso te decía de acuerdo a la magnitud y cuando decía urbana yo definitivamente tocaría lo que es elemento básico o digo de agua potable agua potable si es alcantarillado alcantarillado separadamente para no unirlos gracias ingeniero no a usted ¿alguna otra intervención? ¿qué dice Rogelio? que lo veo me he preocupado ¿hay alguna otra intervención? o sigo avanzando muy bien vamos a ver este es el segundo tema ustedes han podido de los que me están siguiendo desde el principio el análisis internacional y hoy día hemos tocado ya el programa regional y rural ¿de acuerdo? ahora vamos a la evaluación justamente de estos de estos temas de saneamiento básico y aquí están los elementos trazados trazadores como base de la sostenibilidad al final ¿qué cosas son elementos trazadores? son evaluaciones que vamos a hacer ¿qué cosa vamos a evaluar? vamos a evaluar de manera rápida el estado situacional y calidad del servicio básico prestado esto es lo que yo le decía si alguien les doy en estos momentos a todos los participantes le digo señor Depuque hágame usted una evaluación de su servicio de agua portadora y alcantarilla lo puede hacer si lo puede hacer felicitaciones ya tiene una base importantísima de lo que significa ese saneamiento básico pero los otros participantes les va a alimentar de repente cómo se hace esto ¿no? y van a llevar esta ficha segundo facilitar la identificación de deficiencias en los servicios básicos de manera práctica ustedes van a identificar si está fallando tal cosa hagan una relación así con toda la calma transparentemente si se rompió la pared o tiene fisuras la pared del reservorio anótenla porque esa si tiene filtración es porque ya tiene problemas si la red de agua potable está teniendo fugas por todo sitio pues tiene que anotarse para esta cambiarlas por otra ¿no? y así sucesivamente todo el sistema tiene que ser evaluado priorizar las localidades para recoger información específica y con mayor detalle eso sí anótela todo y no se les escape nada servir de referencia para los sistemas de información en agua y saneamiento básico esto sí siempre los he puesto porque es bueno tener dentro de la trayectoria histórica de ese sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado tiene que haber un CIS el CIS es el sistema de información de saneamiento básico eso es importantísimo para que cuando uno pase los años como ahora por ejemplo yo los tengo anotados y ahí están ustedes viéndolas sé lo que ha pasado en aquel año porque si no hubiera anotado en estos momentos me dirían ¿qué cosa pasó? no me recuerdo más o menos así pero si no está anotado jamás históricamente todos estos datos están en la dirección regional de vivienda toditos los pasos reuniones fichas las firmas de la gente que ha asistido qué autoridades estaban en esos momentos cuánto se invirtió los costos facturas toda esa información es el expediente de ejecución de ese proyecto ¿me entienden? y así tenemos que ir aprendiendo no que anotas por cuaderno por otro lado mi cabeza está fortalecido no, no eso no sirve para nada el CIS es importante por favor y acá está la identificación por favor tomen muchísima atención a esto le llamamos trazador que significa vamos a evaluar qué cosa la calidad del agua ¿cómo se evalúa? lo vamos a ver la calidad de servicio es otro tema las conductas sanitarias es otro tema el soporte institucional es otro tema gestión de servicio y el estado de la infraestructura todo este conjunto es el sistema de agua potable y alcantarillado de acuerdo entonces vamos a empezar a evaluar justamente cada uno de ellos voy a tratar de hacerlo rápido porque estoy ya a una hora me falta una hora calidad de agua vamos a evaluar ojo por favor estamos tocando calidad de agua que es esta esta de acá ¿qué vamos a evaluar? vamos a evaluar cinco temas la turbidez la turbiedad la dureza el sabor la contaminación y la fuente de abastecimiento eso vamos a evaluar ¿qué se evalúa en turbidez? si no tiene sin turbidez cero por favor esta es la anotación este es el número que ustedes deben poner turbidez media o sea más o menos uno alta turbidez le ponen dos ¿de acuerdo? esto es importante por favor yo le voy a dejar todo este material les voy a dejar a través del promotor de Insur para que les entregue todo este material de exposición así que más preste atención porque si van a notar se van a perder dos la dureza sin dureza dureza media y dureza alta ¿y qué significa pues esto de dureza? aquí abajo está justamente lo que va a explicar todo se conoce como agua dura o aquella que dificulta el desarrollo de espuma al estar en contacto con jabón debido a que presenta una elevada cantidad de bicarbonatos y carbonatos de magnesio y de calcio esto se debe a que sus carbonatos pueden disolverse y por lo tanto ser eliminados entonces en síntesis si es que el agua estás lavando y se hace espuma entonces es prácticamente sin dureza y si es con mucha fuerza es dureza media y si ya no levanta espuma ya caballero es dureza alta es muy dura ¿ok? eso es todo entonces tú vas a ver el agua en la práctica no vas a decir ay más o menos esto es sin dureza no, esta es dureza media no, no, no eso no se hace más o menos no hay acá acá tienes que hacer la prueba de lo que te está indicando en base a eso en este rubro 2 que es dureza vas a poner o 0 o 1 o 2 ¿ok? esto es importante en el 3 sabor bueno todo el mundo sabe que el agua no tiene sabor ¿no? pero lo que sí puedes saber es si ese saborcito que tú tomas es riquísimo el agua como el agua por ejemplo de una laguna limpia totalmente limpia como de Yanganuco ¿no? tomas ese riquísimo el agua no tiene absolutamente nada de contaminantes y si tiene contaminantes hay ya una serie de cambios pero si es sabor aceptable como el agua por ejemplo de Yacucho tomas y sí es aceptable mediana aceptable porque ya veo una deterioro ya pero es inaceptable como en la selva tú tomas y aparece no sé qué no puedes ni tomarlo simplemente eso no sirve para nada ¿por qué? porque tiene minerales el del Brahe ¿de acuerdo? entonces si es sabor aceptable es 0 1 si detectas algo pero 2 es cuando ya es prácticamente no se puede ni tomar el cuarto rubro de calificación de la calidad de agua es la contaminación o sea si el agua es sin contaminación o tiene cloro de 0.5 a 1 miligramo por litro es miligramo por litro de agua de cloro 0.5 a 1 miligramo de cloro por un litro de agua o le conocen como 0.5 partes por millón o un parte por millón eso lo conocen correctamente los que trabajan en saneamiento sin contaminación también son aquellos este puquios que sale el agua y es riquísima no hay necesidad de cloro te tomas inmediatamente ese sin contaminación le pone 0 si es contaminada limitada o sea ves que el cloro está entre 0.3 0.2 si hay algo de cloro ya pues contaminación limitada y cuando no tiene cloro como mucha gente la parte rural es el 70% de pobladores solamente agua entubada de hecho que eso está contaminado no tiene cloro entonces le pones 2 ahí está el rojo ok y el quinto punto es la fuente de abastecimiento vamos a la fuente ¿cómo está? ¿es subterránea? si es subterránea fenómeno es 0 pero si es mixta o sea hay algunos que utilizan subterránea y a la vez utilizan las superficiales bueno los dos van combinando es uno pero es solamente superficial como Ayacucho por ejemplo Ayacucho es puro superficial no hay nada de subterráneo ni mixto todo es superficial ¿no? son ¿cuántos kilómetros? 240 creo me parece ¿no? yo conozco 60 kilómetros hasta Cuchoquesera después me dicen que masa del fondo todavía se tiene que seguir para buscar el servicio de alimentación a nuestro embalse ¿no? entonces es superficial es 2 2 definitivamente en la calificación por favor esto es un tema que ustedes lo tienen que llevar muy bien con esto hemos logrado la calidad del agua ¿ok? entonces ustedes lo suman los 5 puntos que están calificados y lo dividen entre 5 ese es el promedio que van a poner al momento de calificar la calidad del agua ¿ok? acá no hay nada de que así será le pongo mejor tanto no esto es de acuerdo a estos rubros que estamos calificando y ahí están las fuentes ¿no? estamos viendo canal abierto superficial aquí hay un ojo de agua que está saliendo por ejemplo en el de Huancayo es un ojo de agua ¿no? es interesante eso no tiene planta de tratamiento y aquí vemos el cloro que está medianamente ¿no? no está todavía debe estar entre 0.3 0.4 pero normal es de 0.5 a 0 a una parte por millón esto ya mira lo ves nada más y es una desgracia ¿no? esto es en la célula la prueba que hicimos en la célula esta es una desgracia es turbio totalmente turbio entonces ya tienes que calificar lo que es sí adelante ¿podría compartir su pantalla? solo vemos la pantalla que ha lo que ha compartido en el inicio nada más ¿no? ahorita no está compartido sí no, no no lo está compartiendo no está compartido a ver voy a corregir en todo caso si pude compartir la pantalla está en pausa bien eso es ingeniero a ver si lo podría hacer un repaso de un inicio ¿ahora? ¿lo tiene? ahora sí ingeniero bien ingeniero ah ya correcto ahora sí ya o sea ¿no lo han visto esto? no ya no de ingeniero pero no ya voy a voy a pasarlo rapidito desde tal como les había dicho ya este desde acá el trazador y estamos calificando calidad de agua calidad de servicio conducta sanitaria soporte institucional gestión de servicio estado de la infraestructura de ahí pasamos justamente al que hemos terminado ahorita calidad del agua hemos calificado turbidez dureza sabor contaminación y fuente de abastecimiento hasta ahí estamos bien ¿no? ya correcto de ahí estamos pasando justamente ahí lo que vemos las filtraciones por acá este superficial un ojo de agua y la cloración ok y aquí y les estaba hablando ¿no? esta es una toma muestra de la selva de hecho que es turbio ¿no? recontra turbio se nota ok sí dígame ok ahora vamos al siguiente tema voy a ahí lo ven bien sí corre ¿lo dije? sí ya muy bien ahora vamos a calificar la calidad del servicio son tres puntos el tipo de servicio el tipo de servicio calidad de servicio ojo es adecuado o sea es integral llega a todos o llega a la mitad llega a una parte a la parte alta no llega es lo normal si llega a todos es cero si es limitado o sea una parte sí una parte no es uno pero si ya es totalmente deficiente usted le pone dos en el tipo de servicio ¿de acuerdo? normalmente es limitado ¿no? deficiente en las partes altas es limitado en la parte intermedia y adecuado en la parte baja por tanto se le pone limitado ¿de acuerdo? dos en la cobertura es otro mayor del 95% o sea estamos hablando si está cubierta toda la población ya con sus servicios de agua potable y alcantarillado yo puedo tener las redes completas pero el servicio no las tengo porque el indicador de pobreza es alto y por tanto si es mayor del 95% está bien lo ponemos cero pero si es entre 50% y 95% de población cobertura cobertura significa si yo por ejemplo tengo mi calle somos 10 vecinos de los 10 vecinos 8 tenemos agua y alcantarillado y 2 no las tienen entonces estamos hablando ya de aproximadamente 80% ¿no? entonces estaríamos haciendo acá entre 50 y 95% menor al 50% ya pues no hay cobertura por tanto le ponen 2 esa es la forma como nosotros debemos calificar la cobertura ojo estamos calificando solamente el trazador de la calidad del servicio luego viene continuidad 3 ¿qué es continuidad? es la cantidad de horas que va a llegar porque yo puedo tener las redes puedo tener el agua pero si me llega una hora no estoy contento si me llega 8 horas más o menos pero si me llega a las 15 horas hacia arriba si ya estoy más o menos tranquilo si llega a las 24 horas estoy recontrafeliz ¿no? entonces si es mayor a 15 horas cero entre 4 a 15 horas uno y menos de 4 horas dos ¿ok? comprendido y ahí están los sistemas como nosotros encontramos en Mossocaipa fíjense y van del agua en bidones así se sirve la gente así se ducha así tiene su baño así tiene sus cañitos entonces esto pues es realmente negativo no puede ser no debe ser esta no debe volver a repetirse en nuestra historia esta es la que nosotros tenemos que trabajar ¿quién tiene que tener conciencia de todo esto? en primer lugar las autoridades tienen que conocer que ese rendimiento básico es prioritario segundo nosotros los ingenieros para algo hemos estudiado para algo hemos estudiado para determinar estos sectores y focalizarlos de darles la atención correspondiente y así debe ser o sea eso es lo que hemos encontrado debe convertirse a esto se dan cuenta hay un cambio rotundo y ese es el programa por eso yo soy uno de los defensores de este programa porque lo he vivido he trabajado en ello durante mucho tiempo y para mí todos absolutamente todos deben trabajar en este yo no he encontrado otro modelo de escalamiento de saneamiento básico rural discúlpeme si otros conocen bien pero yo no lo conozco hasta estos momentos a la magnitud al menos que he trabajado y he tenido resultados adecuados estos son los resultados se dan cuenta entonces sigamos nosotros calificando el estado de la infraestructura ese es otro tema importante son cuatro temas que vamos a calificar en el estado de la infraestructura primero la operatividad es operativo parcialmente operativo y no operativo tipo o sea funciona o no funciona eso es lo que quiere decir tipo del sistema por gravedad por bombeo con planta normalmente es por gravedad por gravedad todo cero por bombeo yo no sé si conocen alguno yo conocí una sola fecha la planta de bombeo de guatac pero eso fue desactivado por ser antieconómico con planta de tratamiento si esto es importante planta de tratamiento ayacucho tiene planta de tratamiento entonces dos presión hidráulica bueno regular malo o sea en que se llama esto también falta la explicación porque es bueno porque es regular malo en la presión hidráulica cuando tú abres el caño tienes normalmente agua para lavar y tienes continuidad y la fuerza necesaria llegas al segundo piso igual llegue normalmente el tercer piso normal estás en una presión adecuada pero hay otros que llegan como pichicito nada más del gato va con la escuta y se va llega un goterito y se va no te abres todo el caño a veces no llega entonces esas son las presiones ¿no? pues el bueno regular y malo hablando de presión alguien por ahí se ha desesperado muy bien entonces tenemos el estado componente esto por favor no es cuestión de ponerle bueno regular y malo para poder calificar este estado de componente tenemos este cuadro ¿cómo es el componente? esto tienen que llenar este cuadrito para que te salga este punto cuatro estado componente si es bueno regular malo ¿cómo se califica? es bastante sencillo obras de captación pozos de captación manantial ríos etc entonces la pregunta es existencia del componente del proyecto ¿hay obras de captación existe? sí le pones una X acá este es para la calificación malo regular bueno dos es malo y ahí te le pones el malo ya está aquí línea de conducción ¿hay línea de conducción? sí es malo regular bueno cero o sea es bueno muy bueno ya y así sucesivamente todo esto lo calificas ¿ya? una vez teniendo esta calificación lo sumas todos los componentes y lo divides entre lo que has tenido son nueve entre todas las sumatorias de este entre nueve eso te va a servir para calificar este rubro entre bueno regular y mal ¿ya? ok ahí colocas bien vamos más imágenes del trabajo que se ha hecho ahí están reservorios estos son reservorios altos por ejemplo cuando hay buena presión llega ahí y esto mayormente se da en la costa ¿no? esta es una planta de tratamiento donde se sedimenta muchísimo el sedimento se llega a la base constantemente no trabaja y los filtros se paran ahogando y no tienen una buena filtración entonces la producción de agua es realmente deficitaria y ves como están saliendo las arenas y como están haciéndose la limpieza casi constantemente eso es por las gradientes por el diseño de planta nos ha hecho un buen trabajo ahí está las muestras que se dan y este es lo que significa pues en las partes rurales las poblaciones rurales tenemos una captación tenemos un reservorio tenemos en realidad todo esto viene a ser el sistema de conducción las redes de distribución acá hay una cámara de rompepresión y luego las conexiones domiciliales eso es lo común en toda en la China en la Cochinchina y en todo lugar así se trabaja ok y para eso están esta es una cámara de rompepresión para que no pueda rebasar rebasar digo el agua se pone una boya de control y no sale el agua se mantiene ahí ok gestión del servicio ahora sí vamos a evaluar gestión del servicio ¿cuántos rubros tiene? solamente tres funcionamiento del comité esto se tiene que ver si hay un comité existe una JAS o no existe JAS es buena gestión limitaciones en la gestión mala gestión si no tiene JAS es mala gestión si tiene JAS y está trabajando muy bien es buena gestión si tiene limitaciones a veces dice no voy a trabajar un día nada más entonces ya tiene limitación y le pone uno dos es la cuota están cubriendo todos o sea si son en caso nuestro eran 220 y los 220 están cubriendo sus costos pagan dos soles era esa fecha cada uno si pagan mensualmente entonces cubre las acciones de la OEM ¿no? entonces la área de de operación y mantenimiento ¿no? acá la OEM operación y mantenimiento a veces cubre no se paga entonces si todos pagan de hecho que va a estar acá si no pagan ya van a tener ciertos problemas y si no pagan a 0-0 entonces no van a poder hacer nada mañana se rompe un tubo ¿cómo van a poder solucionar ese problema? entonces esto es importante la morosidad ¿cuánta gente no paga? en Ayacucho una cartera morosa más del 40% está entre 10 y 40% estamos acá te das cuenta entonces eso también se califica para ver la calidad del servicio de saneamiento básico se están dando cuenta los rubros de calificación por eso le decía si ustedes al principio saben a alguien calificar me dice si yo sé yo no sé si han calificado así si han calificado así correcto muy bien entonces ahí están las diferentes pruebas que estamos haciendo conductas sanitarias buenas en proceso y malas ¿qué se califica en conductas sanitarias? uso del servicio de agua uso del servicio de eliminación discreta disposición de residuos sólidos higiene corporal higiene de la vivienda esto hace la población donde están ustedes interviniendo ¿sí o no? si hay uno o dos bueno pues estará en proceso si todos están utilizando todo esto está muy bien pero si nadie utiliza estos temas simplemente es mala ¿se dan cuenta? ¿cómo se está calificando? entonces esas son las calificaciones por ejemplo acá lavado de manos ¿de acuerdo? aquí organizadito todo su alacena y su refrigeradora esta es una refrigeradora natural ¿ok? ¿por qué? porque acá abajo está el lavatorio con agua que le está dando el mantenimiento de temperatura menor acá entonces se mantienen las verduras y ahí está el orden por ejemplo cómo viven las poblaciones después de la intervención de programas ¿qué les parece? el hecho que estén en el campo no significa que estén como animales no tienen que estar bien instalados ¿no? debidamente instalados bueno ahora vamos al soporte institucional este es otro de los temas que también tiene que ser calificado el área técnica ATM hay buen soporte o sea ¿qué es la ATM? es el área técnica de la municipalidad o sea la municipalidad provincial tiene que darles la fortaleza a todas las juntas administradores de servicios de saneamiento si no hay eso no va a funcionar tampoco porque alguien tiene que cuidarlo así como Seda Ayacucho ¿quién lo ve? ¿quién es el que lo califica a Seda Ayacucho? la SUNAS la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento entonces ellos lo están vigilando constantemente a Seda Ayacucho así la ATM tiene que ver mucho la área técnica de la municipalidad tiene que ver mucho para ver si está funcionando o no la JAS entonces ¿qué se califica? ¿existe el área? si existe el área muy bien cuenta con responsable o sea hay una persona que está realmente responsabilizado del trabajo sí realiza acciones del soporte a JAS o sea si está en función a las juntas administradores está haciendo caso las palabras de todos sus comuneros sí entonces buen soporte si esto no funciona soporte en proceso de repente pero si ya no funciona inexistente soporte de acuerdo trabajo articulado buena articulación articulación proceso y mala articulación o sea cuando hay acciones con salud salud ahí por ejemplo estoy en Cangallo hay una hay una base de salud con ellos tengo que trabajar en las acciones con educación las UGEL de Cangallo están trabajando sí entonces estoy trabajando muy bien con los dos buena articulación me están apoyando muy bien pero si solamente están ellos salud y educación y ni le interesa nada si hay agua no hay agua si hacen educación sanitaria o no si están tomando las muestras de calidad o sea salud tiene que ver muchísimo constantemente tiene que ir chequeando con su comparador si tiene el 0.5 a unas partes por millón si eso se está haciendo constantemente significa que hay participación y si está fallando va y le dice al presidente de la JAS o a la ATM le dice señor están fallando en este lugar no está funcionando bien entonces hay una vigilancia constante si eso se está dando entonces buena articulación ok en educación idéntico todo lo que hemos hablado y con esto estamos terminando ya todo lo que hemos hablado ustedes han hecho y le han dividido entre los rubros le va a dar este valor todos estos valores este es un trabajo que nosotros hicimos en Usar Jaipa 0.8 0.67 0.82 1 acá está gestión de servicio conducta sanitaria o soporte institucional calidad se recuerda todo esto está acá entonces aquí se le califica limitada calidad calidad limitada regular regular gestión mala así sencillo ya no va a usted a hacer mucha literatura aquí lo que se quiere es la calificación correcta no hay mucha vuelta no hay mucho chamuyo acá y la ponderación esta ponderación hay que tomarlos en cuenta a la calidad de agua se le pondera 20 a la calidad de servicio 20 al estado de infraestructura 20 gestión de los servicios 20 o sea si la gestión funciona mal imagínese se va a caer esto conductas sanitarias 10 soporte institucional 10 todo esto hace 100 es el 100% entonces si ahora usted tiene estos ponderados usted multiplica 0.80 por 20 va a ser 16 así sucesivamente multiplica todas y todo esto le va a dar una sumatoria esa sumatoria de todo este rubro del valor de ponderación lo divide entre 100 y le va a dar en este caso le da 1.01 ok todo esto le va a dar una ponderación promedia que es 1.01 y este es el valor que debemos calificar ¿qué pasó? vamos más abajo la calificación si es mayor a 1 es deficiente ¿cómo quedó acá? está 1.01 de hecho que este servicio en Moshojaipa cuando encontramos era pues súper deficiente ok muy deficiente cuando es entre 0.5 y 1 es limitaciones o sea está más o menos y adecuado entre 0 a 0.5 menor de 0.5 si es menor de 0.5 sería 0 0 significa todo esto 100 100 entre 100 ¿cuánto es? 100 entre 100 1 ¿no? ok entonces esto es bueno sacarles el punto de calificación y cómo sale el trazo para esta calificación índice trazador final deficiente efectivamente es deficiente está 1.01 y mayor a 1 entonces todo este servicio al principio era deficiente bien ustedes han podido captar entonces esta forma de calificación que me he detenido porque ahí está todo el meollo del problema de calificación opiniones adelante por favor aló hola ¿no hay nadie? ingeniero Walter ya ahora sí Gerardo el modo de la calificación que lo tiene ahí eso también lo va a compartir en el material ¿no? sí sí todo el material lo voy a entregar a INSUR allá ya ingeniero muchas gracias pero no yo quiero el comentario ¿les pareció bien? ¿alguna vez has trabajado con esta calificación? es la primera vez que lo estoy viendo ingeniero yo al menos pensé que tú eras el que tenías algo de conocimiento no 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 sí de manera grosso modo pero está muy interesante el tema de la evaluación especialmente porque en estos últimos éste se está pidiendo los informes de la calidad del servicio de agua especialmente a la gerencia de la disponibilidad de agua acá en la ciudad de Pepeón que bueno todavía no había llegado el informe por eso justo muy interesante el tema que usted está compartiendo la verdad que estoy sacando desde los guardaditos como se dice toda la experiencia de mi vida está en aquí no está en la guía de formulación no lo vas a encontrar no lo está este es un trabajo presencial un diplomado lo he visto no lo había tomado mucha importancia muy bien qué gusto entonces que te haya encantado este tema alguna otra opinión por favor para entrar ya a clonación sí adelante ingeniero buenos días buenos días ¿cómo estás? de verdad que está muy interesante muy interesante y ustedes saben bien que ahorita el tema de calidad de vida todo depende también de la calidad de agua tengamos buena agua pero lo que estaba viendo ahí en la ingeniero dos preguntas en la ficha en la ficha estaba viendo tan interesante esa ficha y para mí es novedoso de verdad ahí en la ficha no he visto que hay un reporte de análisis físico químico o si no un análisis microbiológico eso no lo hace no lo adaptan a la ficha no ya está envuelto en calidad de agua ya está envuelto ahí ¿no? ya está ahí envuelto y así vamos a ver vamos a proceder pero es una buena pregunta eso se hace en los laboratorios este no es un trabajo de laboratorio esto es una evaluación rapidísimo ¿no? claro rapidísimo para saber cómo está aquí está la calidad de servicio el tipo de servicio adecuado sí lógicamente limitado servicios precarios deficientes sin servicios de obesidad ahí tiene que entrar la calificación si tiene planta de tratamiento con laboratorio por ejemplo en Ayacucho por eso decía normalmente en los pobladores menores a dos mil porque estamos eso quiero enfatizar estamos hablando para poblaciones rurales donde es nuestro trabajo porque en mayores de 45 mil habitantes como seda Ayacucho ya tienen laboratorios tienen infraestructuras ya en realidad la evaluación es mucho más rápido porque sabes que hay un laboratorio y ya de hecho que le pones un positivo ahí ¿no? pero en las poblaciones rurales no existe nada de eso por eso que este seguro de calificación inmediata es así ¿me entiendes? sí sí ok ya otra consulta otra consulta ese ese programa Saba el instrumento el instrumento la verdad que yo lo buscaba en la página no lo encuentro ya usted no tiene ese instrumento interesante para poder aplicarle acá en zonas lugares más que tú en la región amazona a ver si me das tiempo sí tengo 15 media hora les voy a dar 7 minutitos a ver voy a tratar discúlpame tengo 7 minutitos de exposición del Saba ya fue interesante eso porque la verdad para mí es novedoso eso del Saba porque no sí listo algunos ahí lo ves a ver un minutito ¿lo ven? no está en el final de la presentación el final de la presentación de la calidad no está lo tiene que cambiar el ingeniero la diapositiva otra vez lo voy a compartir ahí está ya ahí está el ingeniero ya está bien ahora sí disfrútenlo por favor son 7 minutos gracias 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 el audio no sale Inge perdón el audio no sale el audio no sale no 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 se escucha imprescindible es lo que nos da que están encargadas de la asistencia técnica y las tratamientos y la supervisión de la presencia de los beneficios a cargo de la Cero el médico responsable está capacitado para rasos y las desgracidades se ve la posibilidad de la presencia y la operación y el segundo es algo que asisten así El reclamamiento de los gobernadores locales que dirán nuevos liderazgos en el que se creen en el Estado en la salud y la calidad de vida de las autoridades. Ahora sí. Desde el 2004, en el marco del proceso de descentralización del país, el gobierno regional ha institucionalizado el modelo integral mediante el establecimiento de normas para el sector de saneamiento rural y ha fortalecido la dirección regional de vivienda, construcción y saneamiento como ente rector en las regiones de Cusco y Cajamarca. Asimismo, el gobierno regional ha implementado una política de cofinanciamiento con el gobierno local y la comunidad y se han conformado plataformas de diálogo con actores del sector público y privado para diseñar en forma participativa políticas públicas regionales. A fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional de Cajamarca se implementaron diplomados de agua y saneamiento. Por otra parte, las acciones intersectoriales de educación y salud apoyan la consolidación del modelo integral, volviéndolo sostenible. Gracias al programa curricular de educación sanitaria y ambiental y de los materiales pedagógicos especialmente diseñados, nuestros estudiantes se convertirán en promotores del cambio en hábitos de higiene y de prácticas saludables. En el sector salud, se trabaja conjuntamente con los municipios con el objetivo de eliminar la calidad del agua de las comunidades rurales. El reto de las autoridades regionales y nacionales es el de poder apropiarse de las lecciones del modelo integral y así atender la demanda de los servicios de agua y saneamiento. El desafío principal ahora en colaboración con la Universidad Nacional de Saneamiento es ayudar o apoyar a los propios departamentos de la misma sierra peruana que quisieran apoyarse en el modelo. El modelo de gestión integral impulsado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, con la asistencia técnica de CARE, ha permitido que las comunidades rurales cuenten con servicios de agua y saneamiento sostenibles, con comportamientos sanitarios adecuados y con cambios en el estilo de vida como resultado de las prácticas de higiene. Porque con acceso sostenible a agua y saneamiento, millones de peruanos son empoderados para ser protagonistas de un desarrollo promisorio y un mejor destino. Muy bien, ustedes han podido ver todo el programa. Y bueno, yo ratifico nuevamente que realmente este trabajo ha sido fuertísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, han podido copiar, ¿no? ¿Me están copiando ahora? Ya, ¿están viendo ahora ya la diapositiva, por favor? Diapositiva, nos sigue el final del video. No hay diapositiva. Ya, voy a salir de nuevo. Listo. Ahora sí me copian en la diapositiva, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. Muy bien. Ahí estaba realmente lo pequeño. Ahora vamos a hablar sobre cloración por goteo autocompensante. Esto también, tóngale muchísima atención, por favor, que esto está dentro del fortalecimiento de capacidades en la gestión de calidad de agua para consumo humano. Usted está viendo, este es un trabajo realizado por la Dirección Regional de Salud que se le encargó y realmente fue maravilloso este trabajo. Ahora, vamos a ver, no se asusten cuando encuentren datos numéricos, que es simplemente, les voy adelantando, es una explicación cómo se hacen los cálculos numéricos, que al final lo único que tienen que hacer es un detalle tan rápido, pero vamos a llegar. Todo sistema tiene lo siguiente, tiene la captación, la caja de válvula, la tubería de conducción, el clorador que está ahí, el reservorio, la caseta de válvulas, la red de distribución, la conexión domiciliaria. Ok. Ese es donde vaya uno, vas a encontrar ese tipo de construcción. Ok. La desinfección es realmente el último proceso, uno de los más importantes en el tratamiento de agua potable. Aquí se van a eliminar los microorganismos, patógenos y aquí llega el coronavirus, va a sonar aquí porque lo va a matar todito en masa, todito. Acá no va a quedar el coronavirus. Por tanto, el agua es importantísimo porque, no por el agua, sino por el clorador, por la presencia del cloro. El cloro es un desinfectante fuertísimo, por eso tiene que estar controlado y tiene su nivel de 0.5 a 1. Estoy volviendo a repetir, 0.5 a 1 partes por millón, ese es el rango. Mayor tampoco no sirve, menor tampoco no sirve, tiene que estar en ese rango. Esto ya es una experiencia desde 1904 en Estados Unidos, donde aquí se ha peleado justamente con las enfermedades como la tifoidea, el cólera, la disentería, salmonolosis, sigelosis y otros temas de enfermedades. Bueno, pues se ha detectado en 1904 y desde ahí se empezó a trabajar con el cloro. Muy bien. Eso como información. Aquí vamos a encontrar la historia, en realidad es la historia ya de los cloradores. El hipoclorador de difusión automática que ya no funciona en esta fecha, pero así trabajaba. El hipoclorador de PVC y acá están los pastillones de cloro y de ahí pasaba pues a las redes. Y se ponía un pastillón, estaba calculado y tenía la duración de 30 días, ¿no? Y cada 30 días había que cambiarla y este es su sistema normalmente a la que se utiliza, ¿no? ¿Ok? Pero esto es para informar nada más porque si nos retenemos nos vamos a dar. Este es un trabajo de CEPIS, obviamente. Ahí está el dosificador por goteo. Un baldecito, como ven acá, un baldecito se le echaba. La matriz preparada del cloro y por goteo llegaba acá. Y empezamos a hablar ya del dosificador por goteo. Ya se estaba hablando allí del dosificador. No como aquí el hipoclorador con difusión automática. No, sino ya por goteo. Y una de las que trabajamos nosotros en realidad fue así. A nuestro reservo ya existente le pusimos un tanque ahí arriba y le empezamos a clorar. Acá está el punto de llegada. O sea, ¿cuánto cloro? Toda esta matriz se trabaja en este balde y se le echa todo y se le llena de agua. Pero este depósito tiene que tener un volumen exacto. Eso sí tienes que conocerlo correctamente. Pero ahora ya no porque en esta época se utilizan ya este tipo de reservorios, ¿no? Ya preparados, o sea, hay muchas fábricas que lo preparan. Y vamos a trabajar para cloraciones con tanques de 750 litros. Porque todo el cálculo que se ha hecho es para estos 750 litros que trabaja un sistema de cloración por goteo autocompensante. Eso, por favor, grábenlo, escríbanlo bien preciso. Tiene que ser tanques de 700, nada de 500 ni de un metro cúbico para ganar más. No, es 750 litros porque todo el sistema que tiene acá, aquí están los accesorios, el gotero es de 2 litros por hora. ¿Ya? Esto ya está diseñado para el trabajo que vamos a hacer. Todo lo que aquí es, válvula de una pulgada, pedestal, acople bushing de una pulgada, microtubo de polietileno de 6 a 4 mil. Todo esto ya está diseñado para el siguiente trabajo. Vamos a ver. Las casetas y equipo de cloración por goteo autocompensante. Acá están los accesorios que ya lo hemos visto. Está basado en una resolución directoral de la Dirección General de Salud. Por tanto, ya es un tema debidamente bien definido. ¿Qué hace el área técnica municipal, la infraestructura de agua potable, las casetas de protección, la limpieza y desinfección, la junta administrativa? Esto lo van a leer, por favor, ya no lo puedo leer ya porque me va a ganar el tiempo. Yo quiero llegar al cálculo. Aquí está, desde acá. ¿Qué debemos necesitar para saber realmente cuánto necesitamos de cloro para poder dosificar? Los datos necesarios para poner en marcha el clorador por goteo autocomponente. Primero hay que determinar el caudal. ¿De qué? Del agua que va a llegar. Se mide colocando directamente un recibo. O sea, el famosísimo aforo. Volumen conocido bajo la descarga libre o chorro de agua. Luego se toma el tiempo de llenado. Su fórmula es esto. Todo el mundo lo conocemos. Caudal en litros por segundo. Volumen del recipiente en litros. Por eso ya hemos dicho cuánto va a tener el volumen. Hemos quedado acá, ¿no? ¿Dónde está? ¿750 litros? Correcto. Ahí está. Por favor, no se me pierdan con este cálculo. Entonces, el volumen y el tiempo. Pero este es un aforo. Perdón, este es un aforo. ¿Qué digo? Tengo una fuente. Empiezo a ver cuánto de agua está llegando. ¿Cómo puedo saber? Es a través del aforo. Pongo un recipiente con un volumen definido. Por decir, tengo un balde de dos litros. Entonces lleno y se llena en un segundo. Entonces, va a ser... El aforo va a ser dos litros por segundo. Porque el balde de dos litros se ha llenado en un segundo. Entonces, si pongo acá el volumen dos litros. Si el tiempo en un segundo será dos entre uno, dos. Dos litros por segundo. O sea, que ese aforo del agua, de la fuente que está llegando, es de dos litros por segundo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver... En primer lugar, esto es la concentración. 65 o 70%. Cualquiera de los dos. Pero ahora ya están vendiendo más de 70%. Ya no hay ya de 65. Así que vamos a tener en el mercado los cloros ya de 70%. Tenemos la ecuación. Aquí está. Esta ecuación por principio de conservación de masa se tiene. O sea, es la misma ecuación, pero vamos bajando para que se den cuenta. Ahí está. La B es el volumen que está acá. Que va a dar el 750 que hemos hablado. Por favor. Caudal de entrada del reservorio. En este caso vamos a trabajar con 0.40 litros. Está entrando agua de nuestra fuente. 0.40 litros por segundo. La concentración del agua clorada debe ser una parte por millón. Lo hemos dicho, ¿no? Máximo. De 0.5 a 1. Yo voy a trabajar con 1 partes por millón o miligramos por litro de agua. Caudal del gotero. Lo hemos visto en la fábrica. 1 litro por hora. O 0.0002777 litros por segundo. Acá está litros por hora. Acá ya está transformado a litros por segundo. La D es la concentración de la solución madre. Esta es la incógnita. Esta D. Esta de acá. ¿Cuánto realmente debe ser para este volumen que estamos necesitando? Estos son los datos que vas a recoger en el campo. ¿Ok? Vamos. De la ecuación 3. O sea, de esta ecuación. Sacamos. D. Aquí está la D. Va a ser Q por D sobre Q. Y esa es esta acá. ¿Qué cosa es Q? Es caudal. 0.40. La D. Que es la concentración de cloro. 1. Acá tengo 4.1. Que están acá. 4.1. Y el 0.0 que es el caudal del gotero. ¿Ok? Tú aplicas. Te va a salir 1.440 miligramos por litro. ¿Ok? De esta ecuación. Vamos a obtener la P. Que está acá arriba. La ecuación 1. De esta ecuación 1. No se mareen, les decía. Porque al final van a ustedes reírse al final. La P. 1.440. Esta D. 1.440. Es la que acabamos de sacar la concentración madre. Ya lo hemos sacado. 1.440. Se pone acá. Después entra. 750. Que es el volumen del tanque clorador. Ya se conoce. Por eso ya está calculado. Ese volumen del tanque clorador. Ya no hay que cambiarla esta. Después tenemos la C. Que viene a ser la concentración de 70. ¿Ok? 70 por la compra. Acá está los 70%. No vaya a decir de dónde sacando este 70%. Ya es lo que está vendiendo en el mercado. 70. Y por 10. De acuerdo a la fórmula, 10. Entonces, si uno hace esta operación, te sale 1.542.82. Que viene a ser, en realidad, 1.542.86 gramos para 70%. Para 65 va a ser 1.661. Pero como yo ya no tengo el 65%, lo que han hecho acá teóricamente es balancear ambos y sale 1.602. O sea, sumo esto más este y entre dos sale 1.600.2. Que al final igual va a salir 1.60 kilogramos de clor. ¿Ok? Hasta ahí han entendido. Vamos a ver. El cálculo para tener el peso realmente real de estos autocompensantes. Hay alguna fórmula. O sea, si ustedes ven, a veces dicen, oh, muy engorroso todo esto. Es sencillo. Hacen una cuestión práctica. Y con esto termino. Era tan sencillo que al final se ha logrado encontrar esto. El caudal, como ya había dicho, caudal de entrar al esborio, 0.40 litros. Este caudal le pongo 0.40. Por, dice, por 4. De frente, por 4, al final me va a salir igualito 1.60. O sea, ya no hago toda esta operación. Solamente quiero saber cuánto es el caudal que tengo de entrada, 0.40. Por 4, me sale 1.60 kilogramos de insumo de cloro que debo poner. Y ya está. Eso es todo. Lo que hemos hecho en todo esto es simplemente verificar cómo debería entrar el clorador por goteo. Aquí está el tanque clorador que tiene 1.50 o 750 litros. Tiene el punto de cloración, el goteo. Tiene el caudal de ingreso que es 0.40 y tengo el volumen de agua de reservorio que está mezclando con la solución de cloro con agua. ¿Ok? Y de ahí el reservorio de agua potable que va directamente. Ahí está el cálculo. O sea, ¿ustedes qué hacen? Si tienen, por decir, de 0.60 litros por segundo el caudal de ingreso, ¿cuánto de cloro necesitarían? 0.60 por 4 sería 2 kilos 400 gramos. ¿Es así? Así es. Entonces, multiplican por 4 nada más. ¿Ok? Entonces, esto merece también una explicación. Aquí está. Estamos hablando de 65 y 70%. Cuando el gotero tiene la denominación de 2 litros por hora, simplemente se multiplica el caudal calculando por 4 y el valor que resulta es la cantidad del hipoclorito de calcio, es el producto del cloro, de 65 o 70% de pureza y la carga completa del clorador se terminará en un mes. O sea, esto va a durar un mes. Cuando es de 2 litros. Cuando el gotero tiene la denominación, ustedes han visto en la fabricación, ahí decía 2 litros o 4 litros. Entonces, eso es lo que va a determinar si puedes utilizar 15 días o un mes. Cuando el gotero tiene la denominación de 4 litros por hora, se multiplica el caudal calculado ya no por 4, sino por 2. Y el valor que resulta es la cantidad del hipoclorito de calcio. La carga del tanque se terminará en 15 días. Ahí está la diferencia. El otro es en un mes y el otro en 15 días. Quien te determina es la denominación de 2 litros del gotero y en el otro la denominación de 4 litros en el gotero. ¿Ok? Esto es importante tener muy en cuenta. Entonces, al momento de vender esos tanques de 750, te las van a definir. O cuando el cloro tiene un 65, 70%, te las van a definir. Entonces, el caudal de cálculo que indica de 80 litros por segundo, con gotero de 2 litros, vamos a hacer un ejemplito. Con un gotero de 2 litros por hora, la cantidad de hipoclorito será 0.80 por 4, ¿no? Entonces, va a durar 30 días. Sería 3.2 kilogramos de hipoclorito de calcio. Esto para un mes. Y cuando es de 4, simplemente multiplicas por 2, que está acá. La cantidad de hipoclorito de calcio es 1.60 por 2, te sale 1.60. Y durará 15 días. Esto es la que tiene 15 días, medio mes. O sea, te ensignes a lo que está acá el informe. Esto es para un mes y esto es para 15 días. Entonces, con gotero de 2 litros que te está dando acá y con gotero de 4 litros que está acá. Entonces, lo único que tienes que hacer es esto, 0.80, multiplicas por 4, te sale 3.20. Cuando multiplicas por 2, es 1.60, pero esto es para 15 días. Al final es la mitad del de arriba, ¿se dan cuenta? Entonces, está bastante aclarado. ¿Cómo se recarga? En realidad, ya son las 12. Tienen ahí todo. ¿Cómo se debe recargar? ¿Cómo se debe revisar el nivel? No es tan fácil de estar diciendo, no, ya así nomás cárgalo. No, hay que revisar el nivel de agua, la solución madre y el clorador para que no quede completamente vacía. Aforar el caudal que ingresa al reservor. Eso es importante, lo hemos dicho. Primero, hay que aforar. ¿Qué cantidad de agua está llegando? Si no conozco eso, no vas a hacer nada absolutamente. Calcular el peso del hipoclorito de calcio, pero eso ya sabes cómo lo vas a hacer, por 4 o por 2. Llenar el tanque clorador hasta los 3 cuartas partes de su volumen máximo con agua. En un balde de 20 litros, ahí hay que añadir agua una vez que ya hayas hecho ya todo el cálculo, pones el... En realidad es fácil. Mi decía, tengo 2 kilos y medio para el hipoclorito, le pongo los 2 kilos y medio. De ahí lo lleno el agua. Ya está. Lo remuevo, lo remuevo, lo hago como leche y lo mantienes ahí en reposo durante 30 minutos, ¿no? Aunque otros dicen 20 minutos, pero yo lo dejo 20 minutos y ya está. Y esa le pongo al tanque ya del clorador, acá. Le pongo lo vacío y lo lleno totalmente. Entonces ya empieza a gotear poco a poco y ahí está preparado. Como son 750 litros, el primer punto, el de 4 por volumen, me va a dar para un mes y cuando es de 2, para 15 días. Entonces ahí va a empezar el clorador a funcionar y hay que tomar las muestras. Adelante, al medio, al final. A veces me quiero pegar a la lectura de la literatura que está acá y más me pierdo. Pero en realidad lo que se hace en el campo es preparas, pones, esperas los 30 minutos y luego voy y tomo con mi clorador al principio cómo está saliendo, cómo está en la mitad y cómo está al final. Eso es lo que se tiene que hacer. Y el mantenimiento, bueno, ahí está toda la forma de cómo mantenerse después de un cierto tiempo. Cada cuánto tiempo ustedes deben hacer el mantenimiento de ese tanque. Toda esa información la van a encontrar acá. Y las ventajas, que es sencillo, pues sumamente sencillo. Y se ajusta hasta 30 días, hemos dicho, todo volumen preparado. Este es el comportamiento en el reservorio, en la vivienda intermedia, vivienda distante. Lo que le acabo de decir, ¿no? Que toma la muestra acá adelante, al centro y al final. Aquí hay cuatro muestras. Acá está el cronograma del mes. ¿Cómo debe funcionar? Esto si tiene que ustedes tomarlo diariamente cuando están en poblaciones como responsables de las HACES o de las ATMs. Tienen que llevar este cuadro, consta todos los días. Primer día. Lo óptimo es 0.5 hasta 1, hemos dicho. Este es lo óptimo, de 0.5 hasta la 1. Pero no necesariamente así se va a comportar tu cloro. Vas a tener que tener variaciones. Esas variaciones no lo tienes que ver. Lo único que tienes que cuidarte es que no esté debajo del 0.5, ni encima del 1. Ni encima del 1. Si están dentro de este rango, o sea, todo está funcionando bien. Está funcionando el reservorio, la acloración del reservorio, en las viviendas intermedias, en las viviendas distantes. Y lo óptimo, lógicamente, es esta, ¿no? Esta línea de 0.5. Eso nunca se va a dar. Siempre va a haber altibajos, ¿ok? Eso es todo. Que Dios los bendiga, pues, mis queridos amigos. Si hay preguntas, estamos para absorberlos. Adelante. Aló, ingeniero. Sí, Henry. Bueno, mira, de verdad que agradecerlo. Está muy interesante, ¿ah? Lo que yo lo quería decir es, todo, todo ese material nos va a enviar correo, lo que es de gestión municipalidad comunitaria, administración, operación y mantenimiento, ¿no? Ajá, la OAM, ¿no? La OAM, ¿no? La OAM sanitaria. Sí, ¿no? Sí, sí. Y el cálculo del cloro está muy interesante, de verdad, para... O sea, para ponerlo en práctica acá en la zona, ¿no? Es muy importante. Muy importante, más que todo en las comunidades rurales. No, yo les voy a dar al promotor, yo le voy a entregar todo el material empaquetado y ahí le piden toditos los datos. Seguramente, como tiene los correos, los va a enviar a toditas. De veras, yo quisiera que le apliquen, porque esto ha sido... Bueno, yo he tenido 30 años de trabajo en saneamiento básico, toda una vida, y todo este material yo no lo puedo... Yo tengo un material, pero riquísimo acá, pero ¿qué hago yo guardando? Mañana me puedo morir y no puede estar guardado. Lamentablemente, he querido entregar a las instituciones públicas y parece que no les importa mucho. Entonces, y a pesar que yo fui uno de los luchadores, de que estos programas de saneamiento y escalamiento deben aplicarse. Si se aplican en menos de 10 años, estaríamos solucionando el problema de agua potable en la parte rural. Y, lamentablemente, no tendríamos ese indicador de que en saneamiento básico rural estamos en 20% y falta un 80%. O sea, si empezamos este año a trabajar, va a demorar más o menos unos 25 años para que se regularice todo. Imagínense, no hemos empezado todavía nada. Sí, ingeniero, es muy importante cuando uno visita en los pueblos, y más que todo en las plantas de tratamiento, lo que el factor que más está descubriendo es la parte social. Hay haz que no están funcionando, las plantas de tratamiento están en completo abandono, y para que funcione un proyecto, es lo más importante, la operación y mantenimiento. La administración, operación y mantenimiento. Y eso creo que está que falle el gobierno. Ahí está fallando. Por eso muchos proyectos en uno o dos años ya están colapsando. No lo dan mucha importancia, no da mucha importancia la parte social. Muchas empresas que ejecutan proyectos, a veces lo toman como una ganancia, esa parte social, pero no lo ejecutan en campo. Ese es el problema. Quizás por medio de usted, que conoce más, fuera un llamado de atención al gobierno, al ministro, en este caso, que está en Lima, para que lo dé más importancia a la parte social. Lo dé más importancia a la parte social y todo ese presupuesto que designan se cumpla, porque muchas veces no lo cumplen el presupuesto. Hay quizás por parte de la supervisión o alguna cosa que está mal por ahí. Sí, claro. Nosotros vamos a participar cada vez que nos han solicitado. Yo estuve en el Congreso haciendo la Ley General de Sanimiento Básico, que hasta estos momentos la ley está dada, ha sido participado directamente. Y esto salió de donde al ministro de Vivienda de aquel entonces, en el año 2014, en Puno, cuando estuvimos en un trabajo de investigación, ahí nos mostró su plan regional de saneamiento básico rural. Y yo le dije que era una porquería su proyecto y le entregamos otro proyecto. En ese rato se molestó, se incomodó, se retiró, creo que hablando un poquito de grosería, como ministro. Y después de 15 días me llamó y fuimos al Congreso y fuimos al Ministerio y empezamos a trabajar y ahí salió la nueva Ley de Sanimiento Básico Rural. Ese es el recuerdo más grandioso que tengo yo en mi campo. muy bien, muy bien. Muy bien, ingeniero. Felicitaciones. Más bien, nos dejas un número ahí para cualquier coordinación. Lo veo muy interesante, muy interesante estos temas del agua. El agua es lo más importante para todo ser humano. Cuando guste. Sí, lo voy a entregar todo. Ya, ingeniero. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerry, por tu participación. Otro. A ver, sí, hay unas preguntitas nomás, son un par de preguntas, a ver si podemos absorber. A ver, a ver, a ver. Lo voy a compartir en la pantalla. A ver, a ver dónde está. Ahí está. Ahí lo ve, ingeniero. La pregunta 12. No, 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 no. Ahora. No, solamente veo el afiche. Ya, ahí sí. La pregunta 12. Exactamente. ¿Cuál sería el mecanismo para adaptarse y que pueda realizar adecuadamente los trabajos de soporte con la JAS? Qué buena pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo para adaptarse y que puedan realizar adecuadamente los trabajos de soporte con la JAS? En realidad, es la política nacional que tiene que estar enlazada, como ustedes han visto. Me he matado desde el primero ver la política internacional que le decía el objetivo del milenio. Los presidentes, 191 presidentes, se juntaron y han visto que uno de los temas más importantes era esta y de ahí el gobierno nacional sacó también que ese alimento es importante. Los gobiernos regionales igual, los gobiernos locales y ahí empiezan los JAS. Si todo esto funciona, toda la estructura orgánica que empieza arriba y termina en la JAS con toda la población, sería exitoso. Tendrían su presupuesto, tendrían su norma, tendrían todo lo referente hacia el alimento básico. Solamente así podría entrelazarse y ser exitoso. Lamentablemente, hasta estos instantes que he luchado durante 30 años, no lo he podido juntar. No me ha sido posible porque, vuelvo a repetir, los entes decisorios que son los personajes políticos que toman la decisión, no lo están entendiendo este hermoso trabajo que ha hecho COSUDE con todos nosotros que hemos pasado por allí y que, vuelvo a repetir, yo en los 30 años que tengo no he visto ningún proyecto de escalamiento, de saneamiento básico como esta de Saba. No he encontrado. Si hay otro, me encantaría conocerlos, pero hasta el momento no encuentro otro que lo haya suplido. ¿El 13? Ya. ¿Qué tema? Ese autocompensante se para atorando en todos los sistemas instalados. Acá en Trujillo ya no funciona, están rotos, atorados. Eso es cuando le ponen, pues, la solución madre sin haber hecho la dilución completa. Lo único que tienen que hacer es hacer la solución bien. Por eso les digo, cuando tienen el agua y le ponen el peso correspondiente que se saca con la fórmula, o sea, si yo tengo 0.4, como hemos visto, por, lo multiplicamos por 4, sería un kilogramo 600. Un kilogramo de hipoclorito de calcio, le pongo y le comienzo a mover, así como ustedes preparan la leche para sus hijos, así, totalmente. Yo la vez pasaba de preparar una torta y he hecho que he movido casi media hora y no había grumos. Cuando no hay grumos, el queque sale muy bien. Igualito ahí, hay que moverlo, 30, y no debe haber ni un grumo, porque si dejan el grumo, van a empezar a tener estos problemas de que las paredes se van a ir consolidando y se va a ir cerrando y se tapa, pues. Y si se tapa, tampoco no hay ningún problema porque estos, estos accesorios se desarman, se lava con aguachorro y se vuelve a poner y no hay ningún problema en eso. ¿Otra pregunta? Ahí va, ingeniero, solamente son el 14, el 15, no más, ingeniero. Oye, ingeniero, la JAS no quiere hacerlo todos los días y con justa razón ellos tienen que trabajar y todos los días es demasiado para ellos. Les digo, pero nada, no pueden hacerlo, me dicen que solo una vez a la semana. Este sí es un problema. En realidad, la norma, y como ustedes han visto, diariamente tienes que ir chequeando porque si es una vez a la semana, sucede lo que acaban de decirme. Se va a tapar y de repente se tapó, ya no van a tener la cloración adecuada. ¿Y quién juega con la vida? Es como si ahora, nadie debe salir y salen a la calle y estamos casi a 100 contagiados. O sea, esas no hacen caso las normas y las normas son para hacer caso y en estos momentos se tiene que hacer diariamente. Lo que pasa que en las CASES tienen una parte administra, por eso, AOM, administración, operación y mantenimiento. En administración, se tiene que trabajar con un rubro más, se puede dar un sol más para que el que va a trabajar en esto tenga que estar a disposición diaria. Prácticamente va a hacer su trabajo diario. Diario. Si son 200 comuneros, a un sol son 200 soles más. Entonces, con eso, le vas a decir, te vamos a dar estos 200 soles, pero diariamente tienes que ver todo el sistema. Tiene que estar pendiente. Si no se hace esto, no estamos trabajando bien. Ahora, el 15. Ingeniero, en la universidad nos han enseñado a que la cantidad de hipoclorito depende de las propiedades físico-químicas del agua, ya que no es igual en todas las fuentes. ¿Qué hacer el cálculo con fórmula que genera gran error? ¿Es cierto eso? Sí es cierto. ¿Por qué? Porque no están utilizando los filtros. En otro lugar donde he trabajado, que se llama, ay, este pueblito, tenía ese problema, que tenía mucha turbidez. Y cuando hay mucha turbidez, pues no va a funcionar bien este tema. Lo que hay que hacer es, primeramente, nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos una caja de filtro, porque llegaba mucha turbidez. Repusimos una caja de filtros, más o menos de un metro, con piedras de gran tamaño, más o menos de dos pulgadas, después hubo uno, media pulgada, y de ahí le pusimos arena, o arcífera, que tenía un ancho más o menos de 40 centímetros. Y con esto, recién llegaba por la parte superficial del agua y comenzaba a filtrar. ya era agua filtrada, ya no era ya prácticamente la timidez que llegaba. Una vez que pasaba, recién le pusíamos, le poníamos el cloro. Entonces, así funciona. Tienes que hacerle una obra de anticipo a este tipo de problemas. Porque si va directo, no puede ser el filtrador, el clorador se va a llenar, pues no va a trabajar muy bien. Pero sí depende de las propiedades físico-químicas del agua. Ahora, cuando hablamos físico-químicas, la parte física es la turbidez, y las químicas son otro problema. Puede tener muchos minerales. Si hay muchos minerales, tenemos que saber de qué tipo de minerales. O sea, no es poner para todas las aguas ya funcionan, no es así. Por eso se hacen los estudios previos que nosotros aquí no hemos tocado, los estudios previos de esa agua que vamos a recibir para poder dar el agua potable a la población. De repente tiene, como en la selva, muchísimos componentes de minerales. Si tiene arsénico, yo prefiero que no se consumen, porque esos son cancerígenas y son prácticamente mortales. Y no voy a utilizar esas aguas. Por más que las quiera potabilizar, no las voy a poder, porque son elementos especiales las que va a tener que separar todos estos elementos químicos y las partes físicas también vamos a tener que trabajarlas de otra manera. Entonces, yo tengo que asegurar qué tipo de agua va a ingresar para el consumo de la gente. Y ese tipo de agua, una vez que ya lo tenga y se hacen las plantas de tratamiento, ahí recién voy a encontrar lo adecuado para poner un hipoclorito. Ok, ingeniero. Ya se culminó con las preguntas. Más bien, ingeniero, ¿es esto, no, ingeniero? No, no, yo ya que voy a... Voy a llevarte... O sea, te voy a mandar a través de mi correo estas exposiciones para que los chicos puedan tener en su casa. Ok, ingeniero. Dije... Dije, una consulta. ¿Aló? Sí. ¿Qué otro tema, qué otro curso puede ser interesante para la próxima, no? No sé si hay algo de... En el tema de... Puede ser saneamiento, ¿no? Iría en el tema de lo que son aguas hervidas y tratamiento para eso también yo estoy muy interesado, ¿no? Más en el tema de la normatividad que estamos ahorita un poco descuidados aprovechando esta cuarentena se puede aprender algo más en esos temas, ¿no? No, yo lo dejo eso a ustedes que escojan los temas y yo soy especialista en saneamiento básico en todas sus modalidades, ¿no? Y a ustedes le plantean a la promotoría y yo estoy para poder apoyarlos todo lo que se llama saneamiento, pero sí no soy especialista en salud, ahí donde... No, 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 no es mi tema. Yo soy de ingeniería.